Hola vamos a repasar cómo funciona la audición normal. Primero vamos a identificar las diferentes partes del oído. El oído tiene tres partes, el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está compuesto de la oreja, el canal auditivo y el tímpano. El oído medio está compuesto de los tres huesitos más pequeños del cuerpo humano. Y el oído interno está compuesto de la cóclea y el nervio auditivo. Ya que identificamos las partes del oído, ahora vamos a repasar cómo funciona la audición normal. La oreja capta sonido por ondas de presión. Estas ondas entran al canal auditivo y vibran el tímpano. Las vibraciones del tímpano causan que los tres huesitos se muevan. Uno de los huesitos está conectado a la cóclea y transmite esas ondas a la cóclea. Adentro de la cóclea tenemos líquido y unos pelitos que su función es recoger diferentes sonidos, llamados frecuencias, que son sonidos graves y agudos. La cóclea está organizada de una manera específica como un piano. Un extremo de la cóclea capta las frecuencias altas y el otro extremo las frecuencias bajas. Cuando el sonido entra a la cóclea, los pelitos comienzan a moverse, enviando las señales al nervio auditivo. El nervio auditivo envía la información al cerebro y el cerebro interpreta la información como sonido. Si tiene alguna pregunta, por favor llame al Servicios al Cliente a 888-633-3524 o mande un correo electrónico a unidosoimos.us.merado.com. Gracias. Gracias.